Música Hola a todos, bienvenidos a nuevo a mi canal Hoy les traigo un video colaboración con Alejandra de Tu Fashion Petite Y les voy a dejar todos sus links en la caja de descripción Y también un pequeño teaser de su video Música Y como verán nos unimos esta vez para traerles varias ideas sobre peinados En su caso sobre peinados, sobre uñitas que yo las tengo ahorita vueltas un desastre Pero Alejandra sabe mucho más que yo sobre esmaltes y esas cositas lindas para las uñas Y yo les voy a traer un maquillaje y tres tipos de outfits que pueden utilizar para el regreso a clase Entonces espero que les guste este video, cualquier cosa la pueden dejar en un comentario No se les olvide revisar todos los links en la caja de descripción Ir a suscribirse al canal de Tu Fashion Petite Y seguirlo por todas sus redes sociales Y compartir este video en todas tus redes sociales también Les quiero mucho, las dejo con el video Y para comenzar con este tutorial Una vez que tenga la cara hidratada Voy a utilizar mi base de maquillaje Para, sabes, tapar las ojeritas Y emparejar el tono de la piel Este me gusta bastante Así que la aplico a toquecitos Y luego simplemente la voy a difuminar Con esta brocha de Sigma Que les voy a dejar el link en la caja de descripción Y me gusta sellar siempre con polvos sueltos Así que para que el maquillaje me dure más Además de que, recuerden que tengo el rostro bastante grasa Ahora voy a llenar mis cejitas con este lápiz Me gusta utilizar lápiz y luego peinarlas bien con este tipo de cepillitos Para que no se vean demasiado duras Para que no se vean muy falsas Ahora con este brociador Y esta brocha que me encanta de Sigma Voy a aplicar de alguna manera como si fuera un poco un contorno Tanto en mis mejillas Y a difuminarlo bastante bien Ahora utilizo otro brociador Y lo voy a aplicar un poco más arriba del anterior Este es un poco más claro Y tiene unos tonos más dorados Entonces para hacer como un defecto de que esté brociadita Ahora me voy a aplicar este rubor Que es bastante pigmentado con esta brocha Que es especial porque apliqué todo el color Se difumina muy bien y no se ve muy exagerado Para mis labios voy a utilizar un delineador nude Y los voy a delinear y luego rellenar Para que me sirvan de base Para cualquier gloss En este caso estoy usando uno que es como un rosado, moradito Y para darle solo un poco de color Y que no se vean demasiado recargados Ahora voy a utilizar dos tipos de máscara Para que mis pestañas se vean bien cargadas Y sabes, queden así Como si fuera puestas Y bueno, este es todo el maquillaje Bastante simple, sencillo Y súper fácil Y ahora les traigo este primer outfit Que es para aquellas que estudian de noche Como yo Es un pantalón vintage Que era de mi mami Y de corte alto Combinado con una tronela blanca Bien sencilla Y unas plataformas Tomen en cuenta que ese día No tengan que subir escaleras Porque me ha pasado Y son canzonas Así que lo mejor es cuando tienen clases En el mismo piso Para este outfit A quienes tengan clases de tarde Por ejemplo Me gustó la combinación de este vestido Con zapatos deportivos Porque puedes hacer cosas Diligencias en las mañanas Que se yo Y no te vas a cansar En el final de la tarde Porque tienes zapatos deportivos Y por último Les traigo este outfit bien sencillo Shorts Una blusa blanca Y una floreada Para darle un poquito más de vida Y de nuevo Unas zapatillas Tipo Scumbers Para que sea súper cómodo Y bueno Díganme cuál fue su favorito El Eson básicamente Es la sal Que trae Todo este tipo de Productos Incluso la crema dental Que es lo que permite Que haga espuma Entonces realmente Sin sal No es Entonces Pero Pero